Y digamos, la idea siempre de estar transmitiendo y estar haciéndole llegar al productor la posibilidad que tiene de producir forraje, reserva de forraje con especies que lo tiene su chacra y con especies de la región. ¿Por qué tenemos que hacer reservas? Resulta que nosotros tenemos una provincia que en realidad es subtropical, pero que tenemos incidencia de fuertes heladas, que lo que hace esa helada es que indudablemente provoca daños muy serios en todas las especies, en todos los materiales, porque estamos en una zona, como te decía, subtropical y no están adaptadas o preparadas para resistir fríos intensos. Entonces perdemos todo lo que tenemos en pie con esa helada. Por lo tanto, sí o sí nosotros tenemos que determinar y concientizarnos y que tenemos que hacer algún tipo de reserva para pasar ese bache muy importante que es el invierno sin alimento para los animales. Es decir, muchas veces perdemos en invierno lo que ganamos en verano. Por supuesto, esto es un serrucho. Continuamente nosotros ganamos en los animales peso o litros de leche en las épocas benignas y resulta que en el invierno todo lo que ganamos en esa época benigna la perdemos porque no tenemos ningún tipo de posibilidad de dar alimento al animal, si no tuvimos la precaución de hacer reserva. Por eso es el sentido de esta jornada que el productor tiene a su alcance pequeñas maquinarias, pequeños sistemas para hacer silo o heno con especies que están en su chacra y que muchas veces no lo hace por desconocimiento. Entonces el sentido de esto es que él conozca, sepa que puede hacer sin ningún tipo de problema este tipo de reserva que le va a ser de mucha utilidad para tener mejores resultados. Bueno, contanos cómo hacemos las reservas. Nosotros acá tenemos lo que normalmente nosotros hacemos en estas jornadas, en estas charles, lo que hemos estado haciendo en esta institución durante muchos años, dos tipos de reservas, el silo o el heno. El silo también adaptado a pequeños volúmenes, 50 kilos, 500, 700 kilos, silo pequeños de 10.000 kilos, 15.000 kilos y lo hacemos de otra manera, en trinchera o en silos aéreos, pero en general utilizando especies que están al alcance del productor. Maíz, sorbo, caña de azúcar, pasto elefante, mandioca, que esa es la posibilidad que tenemos también. ¿Con qué especies hacemos la base de un silo? Nosotros acá utilizamos normalmente, normalmente, maíz, caña de azúcar, mandioca y pasto elefante. Lo que pasa es que nosotros hemos trabajado durante muchos años y tenemos resultados muy interesantes en estar haciendo silo mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Hay especies como, por ejemplo, la caña de azúcar, que cuando yo la encilo tengo algunos problemas porque la alta cantidad de azúcares que tiene esta especie hace que la fermentación, en vez de ser láctica que yo estoy buscando, se transforma en alcohólica. Entonces, el silo sale de mala calidad. Ahora, esa misma especie, mezclándola con alguna de estas otras que yo te estoy nombrando, parte de la mandioca, mora, guandú, leucaena, ramios, botón de oro, hace que esa fermentación no tienda a ser alcohólica como normalmente se hace con la caña de azúcar y sea láctica y se produzca un silo lo más parecido a una especie tradicional como el sorbo del maíz. Y lo puedo utilizar sin ningún tipo de problema y riesgos que tengo si yo estoy utilizando, por ejemplo, una caña de azúcar pura, un pasto elefante puro. ¿Qué le aporta cada una de estas especies que vos mencionaste a un silo? Claro, cuando yo tengo caña de azúcar, cuando yo tengo maíz o cuando yo tengo sorbo, estas especies lo que le aportan es almidones o azúcares. Que eso es lo que hace que la fermentación sea la que yo estoy buscando, fermentación láctica. Cuando el material o no tiene esta cantidad de almidones que yo estoy necesitando, como el maíz en los granos, como el sorbo en los granos, o la caña de azúcar en su caña con el tema de azúcares, la fermentación no es la ideal. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con la incorporación de estas mezclas? Es que la fermentación sea la deseada en la caña de azúcar, para que no se transforme, como hablábamos recién, en alcohólica y se inutilice todo ese material. Y en el maíz le estoy aportando proteínas para que el contenido de proteína final en el silo sea un poco más elevado y cumpla otras funciones. Bueno, en el caso de la mandioca, que es la especie de nuestra zona, mencionaste el uso de los tallos, ¿por qué la parte de arriba y no toda la planta? La mandioca tiene una característica al igual que la batata en nuestra región. En una misma especie, en una misma planta, yo tengo los dos principios nutricionales más importantes en una ración para animales. La energía, la raíz, a través de los almidones, y la parte aérea, las hojas. Que me está dando un aporte más que importante de proteína, como para hacer este tipo de mezclas, para estar teniendo yo, en la composición de esa ración, tanto energía como proteína. Eso es lo que tiene la planta de mandioca, la posibilidad de que en sus hojas la proteína sea muy elevada. Al igual que las hojas de batata, tiene también muchas proteínas en las hojas y la raíz, indudablemente, igual que la mandioca, el contenido de almidones hace que tenga una energía muy importante. Pero hablaste de hablar del tercio superior de una planta también. Sí, el tercio superior porque, a ver, lo mejor que hay, digamos, si yo quiero hacer un silo o un elo, un eno, de muy alta calidad, son las hojas, porque ahí es donde está el contenido de proteína. Ahora, es muy difícil yo que le haga al productor el planteo de que utilice solo hojas, porque los volúmenes son diferentes y el trabajo es una cosa muy diferente que utilice yo el tercio superior, es decir, lo que normalmente se puede llamar cogollo, a que yo utilice solo hojas. Gano en volumen, lo que pierdo es un poco de calidad, tengo un poco menos de proteína, pero sí le estoy dando al productor la posibilidad de que utilice porque es una forma muy práctica y sencilla de estar haciendo la cosecha, el picado y después el encilado. Cuando hablamos de un silo, me hablaste de los ingredientes, digamos, por decirlo de alguna manera, los elementos que vamos a usar para armar el silo, ¿qué debería observar el silo en cuanto a su conservación y en cuanto a su construcción? Hay algunos pasos que son, digamos, muy importantes, que son básicos para construcción de silos. Todos son iguales, así sea el silo de 50 kilos como el de 200.000 kilos. Los componentes, el material que voy a utilizar, por ejemplo, si voy a utilizar el maíz tiene que estar en condiciones, grano pastoso y la planta tiene que estar todavía con alto porcentaje de verde. Y, digamos, luego de picado, el material tiene que ser picado fino, tiene que compactarse muy bien y tiene que sellarse muy bien, porque todo el proceso es anaeróbico, es decir, sin la presencia de oxígeno. Sigo esos pasos, digamos, voy a tener serios problemas porque la fermentación no va a ser la ideal, porque, digamos, no va a estar ni picado convenientemente, ni compactado convenientemente, ni sellado convenientemente. Es decir, si yo no sigo esos pasos, por más que el material original sea muy bueno, el silo no va a ser de buena calidad. Y lo contrario, yo no puedo transformar un silo de buena calidad si parte de un material ya de mala calidad. Entonces, el silo no es mágico. Tiene que ser un silo hecho con un material en el momento justo, preciso y con las características deseadas para que la fermentación sea la ideal. Bueno, hablaste de la ausencia de oxígeno para que el silo sea ideal. ¿Cuáles son las alternativas probadas aquí en la provincia de Misiones, donde también tenemos régimen de lluvias muy alto? Digamos, no es tan fácil como en otras zonas del país hacer silo. Sí, digamos, acá lo más común que uno ve, digamos, normalmente en las chacras, aquí el productor que hace silo, indudablemente el maíz es lo que más se utiliza. Se utiliza también caña de azúcar. Ahí tiene algunas trampitas la caña de azúcar que se puede utilizar unos componentes que se conocen como lactobacilo, que se consiguen para que la fermentación sea la ideal láctica y no alcohólica. Eso se consigue y se hace, digamos, en la región. Y después hay muchos productores que siguen haciendo silo, pero hoy día mezclas. Mandioca, utilizando un 30 o 40% de su composición, con caña de azúcar, con pasto elefante, con maíz, fundamentalmente. Se hace en la provincia, en muchas regiones se hace de la provincia, con muy buenos resultados. Porque esto es una cosa muy simple, digamos. El productor que tuvo la precaución de hacer reserva, tiene otros resultados de aquel que no hizo absolutamente nada y la helada termina con la posibilidad de que pueda darle de comer al animal. Porque hay que tener en cuenta que yo puedo tener muy buena raza, puedo tener muy buen manejo, puedo tener muy buenas instalaciones, pero si el animal no es muy bien alimentado, los resultados no van a ser lo esperado. Probablemente muchos proyectos han fracasado porque estaban los animales, estaban los corrales, estaban las instalaciones, pero no estaba la comida. Sin ninguna duda. Por eso nuestra preocupación siempre con estos trabajos es que primero el animal coma y después veamos qué hacer para mejorar todo lo que sea, como hablábamos, raza, instalaciones, sanidad y demás. Pero tiene que comer, porque si el productor tiene todos estos componentes y no tiene la alimentación, digamos los resultados van a ser malos.